Muy bien, chicos. Ahora vamos a entrar a nuestro Wordbook de la misma manera que hicimos para entrar al e-book. Vamos a ingresar al mismo sitio, english-bar.pearson.com. Luego el usuario, la contraseña. Y vamos a ingresar. Vamos a ingresar. Ok, bajamos un poquito. En la pantalla vas a encontrar a veces de esta manera. Entonces, en este círculo donde dice Big English, en este ícono, vas a tocar y te salen los tres libros. En este caso, hubo un pequeño cambio y nuestro Wordbook ya no va a aparecer de último, sino de primero. Abrimos nuestro Wordbook, My English Lab. Esperamos un poco. Ok. Una vez ya aquí adentro, vamos a encontrar tres pestañas. Una tarea, práctica y puntuaciones. Vamos a la primera que es tareas. Hacemos clic. Bueno, aquí te va a salir, o en este momento sale, no tienes ninguna tarea. Pero es aquí, en este sitio, donde tu teacher te va a asignar tus tareas. Vas a encontrar una lista de tareas y la fecha límite para entregarlas. Esto es muy importante para tu aprendizaje. Además, hacer tus tareas en My English Lab no es nada aburrido. Ahora vamos a la segunda pestaña, que es la sección de práctica. Es algo muy parecido a lo que te va a salir en tareas. Pero aquí no se indican las fechas de entrega. En esta sección, tú puedes hacer eso, practicar las lecciones, lo que estás aprendiendo. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, algunas, cómo realizarás esas actividades. Vamos a entrar a alguna de estas prácticas. Son ejercicios sencillos de realizar. Y una vez que lo realices, les das enviar. Lo mismo que en las tareas. En este caso, yo voy a salir. Entonces, vamos a la pestaña de puntuaciones. Ya por último. En esta pestaña vas a encontrar tu progreso. En especial en la pestaña de tareas. Vamos a entrar allí. Por ejemplo, aquí en la unidad 1. Se ve el porcentaje y lo que tú hiciste, tu puntuación en verde. Esto significa que las tareas que realizaste y las enviaste a tiempo, te van a ayudar a que tengas una buena puntuación, que automáticamente también va a llegar aquí cuando las realices. Vamos a subir nuevamente. Yo voy a cerrar. Ahora, a practicar. Te toca a ti. See you.